Baby, mírame y dime Tú si ves lo mejor y bueno de mí Dame tiempo y olvida a los demás Algo grande en mí Guarda tu libertad Si la luna puedo alcanzar Sabes tú quién soy yo Recuerda quién soy Baby, eternidad mi vida Aprenderé a volar Una ilusión conseguida Y si me ven llorarán Bajo yo siempre del cielo Pues soy un rayo de luz Baby, eternidad mi vida Niña, recuerda quién soy Recuerda, recuerda, recuerda Recuerda, 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 recuerda Recuerda, recuerda Baby, llévame Pues tú me encontrarás No podrás librarte de mí Dame amor y toma lo que te di Siempre lucharé Yo te resistiré Si tu corazón romperé Pues por ti sufriré Pues por ti sufriré Recuerda quién soy Baby, eternidad mi vida Aprenderé a volar Baby, una ilusión conseguida Y si me ven llorarán Baby, bajo yo siempre del cielo Hoy soy un rayo de luz Baby, eternidad mi vida Niña, recuerda quién soy Recuerda, recuerda, recuerda Recuerda, 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 recuerda Ven, eternidad mi vida Aprenderé a volar Ven, una ilusión conseguida Y si me ven llorarán Baby, bajo yo siempre del cielo Hoy soy un rayo de luz Baby, eternidad mi vida Niña, recuerda quién soy Recuerda, recuerda, recuerda Recuerda, recuerda, recuerda Recuerda, recuerda, recuerda Baby, eternidad mi vida Aprenderé a volar Baby, una ilusión conseguida Y si me ven llorarán Baby, bajo yo siempre del cielo Hoy soy un rayo de luz Habrán paso, pido pistas Y la luz de un reflector Quiero aplausos, sus sonritas El triunfo es lo mejor Yo también quiero fama Yo también quiero fama Yo también quiero gloria Que tengo muchas ganas De pasar a la historia Yo también quiero fama Yo también quiero gloria Quiero apagar la llama Que me arde en la memoria Bailar como Lirón Cantar como Coco Ser un compositor Voy a ser Bruno hoy Voy a ser Bruno hoy Muy duro es estudiar Dar lo mejor de mí El éxito a tocar Hacerse ser feliz Feliz, feliz Yo también quiero fama Yo también quiero gloria Que tengo muchas ganas Que pasará la historia Yo también quiero fama Yo también quiero gloria Quiero apagar la llama Que me arde en la memoria No me asusta el fracaso Ni perder la ilusión Más no hay prisa Paso a paso Ni triunfar con la canción También quiero fama Yo también quiero gloria Que tengo muchas ganas Que pasará la historia Yo también quiero fama Yo también quiero gloria Quiero apagar la llama Que me arde en la memoria Bailar como Lirón Cantar como Coco